Que tienen, yo los escucho hablar que tienen un tipo de, que le dan un tipo de parol o un tipo de entrada, a otro le dan otro tipo de, no sé cómo es que se llama, I220A, y que cada uno tiene una cosa diferente, y que el uno que le pusieron un grillete y que estuvo tres meses detenido. ¿Y qué pasa, por ejemplo, al año y un día? Yo he escuchado temas donde dicen nuestros hermanos cubanos, no, cuando tú llegues al año y un día, tú aplicas, porque a lo mejor te la van a dar. Tú llenas los documentos, no vayas con un abogado, porque un abogado siempre está pensando la parte, lo que te puede suceder, y a lo mejor con un notario, y yo he explicado lo que, y hemos explicado aquí en nuestra cabina, lo que es un notario, lo que es realmente un abogado de acá. Entonces, ellos quieren llenar los documentos, y que va con un notario, y el notario le manda los documentos, y a lo mejor no califican. ¿Cómo es el procedimiento de ellos, abogado? Bueno, tristemente, Giovanni, lo hemos visto en la oficina, les puedo decir, constantemente se aparece en persona, con la carta de la negación de inmigración, donde me dicen, abogada, bueno, yo voy a ser honesto con usted, yo fui un don llenador de papeles, él fue el que me envió, así mismo, como estabas comentando, Giovanni, la aplicación, y mire lo que me llegó de inmigración, usted me puede explicar. Entonces, le digo, lo que pasa es que tú hiciste la tarea al revés. Tú venías que haberte informado antes, de haber gastado ese dinerito, que no, tampoco es tan poco, porque muchos llenan papeles, Giovanni, cobran dos mil quinientos dólares y más. ¡Wow! Así mismo, porque ellos se atreven a decirme y todo. Aparte, tú le pagas inmigración, mil doscientos veinticinco. Aparte, tú le pagas al examen médico, ciento cincuenta, trescientos cincuenta dólares, ¿ok? Entonces, viene sumando y viene sumando. Es decir, tú haces esa inversión, mal informado, y resulta que cuando llega esa decisión negado, dicen, ¿por qué no entiendo? No califico si yo tengo un año y un día. Porque desafortunadamente y erróneamente asumen que para ajustes cubanos basta tener un año y un día. No es así. El análisis del caso de la persona conlleva, ¿cómo usted entró? ¿Qué tipo de procesamiento usted tuvo al entrar? Porque si tú entras, lo que le conocíamos, el mojado puro, ¿se acuerdan? El mojado puro, el que nunca se le presentaba a las autoridades de inmigración, es una historia. El que lo cogen así en mía, es otra historia. El que se presenta en la garista y le dice, aquí estoy, pido protección, es otra historia. Entonces, las cosas han cambiado mucho. Ya no es el... El que espera también, no, el que espera que lo llamen para entrar. Es decir, todo ese análisis lo tiene que hacer un abogado. Pero de acuerdo a esa situación en particular, es que tú vas a saber, esta ley le aplica a él. Oh, muy importante, obviamente, ¿qué fecha tú entraste? Porque si en esa fecha está en una ley y un juez dice, por ejemplo, solamente los que entraron antes de noviembre 2021 van a poder hacer tal cosa. Está ahí claro. Te están diciendo un deadline. Todos los que entraron en diciembre, ¿qué significa? Ya no van a calificar. Entonces, hay que poner atención a todos esos criterios antes de uno decir, voy a aplicar y gastar en ese dinero, y gastar en ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Con la parte de la nacionalidad cubana, sabemos que internamente, y hablando específicamente del asilo, también han habido otros cambios. Ya no basta ser solo decir que soy cubano para que me dieran un parol, sino que ahora, si tú quieres, si tú estás queriendo presentarle al gobierno de los Estados Unidos que tú padeces de temor por tu vida y por tu libertad, tienes que probarlo como cualquier otra nacionalidad. Es decir, así como un colombiano, un nicaragüense, tiene que probar los elementos de un asilo, por ejemplo, lo mismo le pasa al cubano ahora. Ahora, dice el cubano, ¿ante quién voy? ¿Voy ante una corte de inmigración o voy ante las oficinas regulares de inmigración? Depende. Porque si ya tú estás en custodia y tú eres considerado ya abierto un caso de deportación, la jurisdicción la pierde inmigración regular, que son las oficinas que le llamamos US y UCED en inglés, y pasamos a la jurisdicción de un juez de inmigración. Donde para entrar a la jurisdicción de un juez de inmigración y presentar tu caso, entras también a la espera de un calendario que tiene ese juez, donde nos va a otorgar una fecha y un día específico o hora para presentar y defender la causa. ¿Ok? Si tú vas ante inmigración, es diferente. Tú puedes mandarlo a tu correo. Es decir, si se ponen a ver ahora, las cosas son más complejas. No es simplemente espera el año y un día y manda un paquete por correo. No funciona así ahora. No es que ha desaparecido completamente su opción. Para los que se puedan todavía acoger a esa vía, claro, felicidades. Somos los más felices. Pero ¿quiénes son? O sea, por lo menos lo que acaba de pasar en el último caso que hubo, el juez dijo en el memorándum que manda que si la persona solamente le negaron su caso cuando entró porque supuestamente no calificaba porque estaba bajo la jurisdicción del juez y no bajo la jurisdicción de UCED, podían volver a reaplicar siempre y cuando esas personas fueron released. Es decir, la soltaron en palabras básicas, la soltaron con un parol que se llama el 220. Pero tiene que haber sido antes de noviembre. O sea, fue una felicidad media porque estamos contentos que lo permitan a ese grupo de personas porque es muy diferente que tú salgas con fianza. Fianza, acuérdense, aquellos que pagan, te dice el juez, sientes que se pagaron 7 mil dólares o el 10% 7 mil dólares para poderte salir. Y están las personas que le dicen, toma, tenemos que salir bajo palabra y le dan un documento que dice, no tienes que pagar nada, nosotros estamos dando el voto, estás libre con estas condiciones y te ponen las condiciones, tienes que reportarte, etcétera, etcétera, por ejemplo. Ese es el 220A. Exacto. Entonces, personas que en ese grupo de personas y antes de noviembre van a poder aplicar al ajuste de estatus todavía en la opción que conocemos, la vieja. Ok, pero nos llamó la atención, pero por qué nos pusieron, por qué nos cortan en noviembre si siguen dándole 220 a los cubanos que siguen entrando. Entonces eso todavía no lo han podido contestar. Entonces es algo bien confuso que se está creando hasta en el mismo grupo. Ok, pero por ejemplo, no importa que esa persona haya entrado por la frontera como... No importa porque esa es la disputa y el argumento legal que tuvieron las organizaciones pro inmigrantes para ganar el caso, que fue decirle, si tú estás dándole ese parol y la ley dice que las personas que le dan parol pueden acogerse al ajuste cubano, tú ahora no me puedes venir a decir, ah, no, 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 eso no es un parol. Y ahí vino el problema. El problema fue el parol, porque si no hay parol no comienza la cuenta de los 365 días y un año y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. Y para todos nuestros radioescuchas de 1550, Cadena Azul, tienen que llamar al 786-300-8117 si quieren una audiencia, una entrevista, una opinión con la abogada que creo que todavía usted la está dando gratis, ¿no? La primera consulta. La primera consulta gratis. Y que se comuniquen con ella porque...